Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. En este viaje vamos a analizar la forma de la tierra aplicando la lógica de Arquímedes, que dijo así, la distancia más corta entre dos puntos siempre será una línea recta. Es una deducción muy simple, lógica y además comprobable. Es lógico pensar que este concepto básico se debe utilizar en los vuelos que se realizan a diario, y con ello acortando tiempo y, como es lógico, combustible. Bajo esta teoría vamos a ver cómo encajan los vuelos tanto en el mapa Mercator, la esfera y el mapa Gleason, para ver hacia dónde apunta la lógica de dos puntos en línea recta. En este vídeo vamos a analizar algunos vuelos de emergencia, ya que nos indicarán el lugar exacto donde se encuentran en el momento del incidente. ¿Por qué? Porque lógicamente no queremos guiarnos por las rutas de vuelo que se visualizan de forma digital tanto en páginas web o la información digital que aparece en el propio vuelo en sí, donde aparece dicha información digital en los respaldos de los asientos. Es necesario saber dónde aterrizan físicamente, ya que no hay mejor prueba que la propia realidad. En este primer viaje no hubo incidente en el vuelo y por ello tampoco un aterrizaje de emergencia, pero aún así vamos a ver lo peculiar del caso. Deberemos ambientarnos en el lugar y también la época y tendremos que recordar que estamos en el año 1988. La selección brasileña está invitada a un torneo llamada Australia Bicentenary Gold Cup. Baric, la empresa de vuelo, que por cierto ya está extinta, fue la encargada de llevar los futbolistas desde Brasil a Australia. La ruta más corta que podría haber hecho en un mapa esférico o del tipo Mercator, como ya es obvio, es Río de Janeiro, Santiago de Chile y luego Australia. Pero en cambio decidió hacer su primera parada en Los Ángeles. Fijaros en la ruta realizada por el Boeing 747, que fue la siguiente. Río de Janeiro, Los Ángeles y finalmente Australia. Ahora miremos qué sucede cuando se pone dicha ruta sobre el mapa esférico o el de Mercator. Un viaje hacia el norte donde incluso puedes cambiar de estación del año para volver hacia el sur, ya en Australia, casi doblando los kilómetros. Y como hemos dicho, esta ruta para la optimización económica de una empresa en cuanto a desgaste de aviones, tiempo y combustible no cobra sentido. Todo esto cobra sentido cuando esta ruta se dibuja sobre el mapa glissom. El avión tiene una ventaja sobre barcos, coches y trenes. Y es que puede dibujar un recorrido mucho más corto y económico al poder saltarse vías y carreteras. Es lógico pensar que de esta virtud sobre el resto la aprovechan. Y es increíble como encaja perfectamente en el mapa glissom, como ruta más económica y además más rápida. De hecho, los viajes hoy en día, en realidad, no distan de lo que hemos visto, que por cierto, los más habituales son los siguientes. Río, Miami, Texas y Sydney. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Utilizamos la ruta sobre el mapa Mercator o esférico y nos vuelve a indicar lo mismo. Decide ir hasta Texas para hacer más kilómetros que directamente desde Río, que está en el mismo hemisferio sur. Luego se aplica el mismo método sobre el mapa glissom y todo cobra mucho más sentido, donde literalmente la línea recta apenas se desvía. Y como es lógico, estos lugares les coge, literalmente, de paso. Dentro de esta ruta de Río a Sydney hay otro viaje común que es el realizado por Qatar Airways. Lo peculiar del caso es que hace una sola escala. Y eso lo hace desde Río a Dubai, para luego acabar en Sydney. Fijaros qué sucede en el mapa Mercator. Es increíble, pero cierto. Es literalmente un viaje sin pies ni cabeza. Más aún, porque tanto cogiendo el viaje a través de este u oeste, es más largo que hacerlo directamente a Australia. O sea, se va cerca de Kuwait para luego ir hasta Australia. Ahora fijémonos como increíblemente en el mapa glissom aparece una línea de lo más recta y optimizada posible. El vuelo de Río a Sydney, como tiene parada casi obligatoria en Dubai, lo único que tiene que hacer es desplazar un poco la línea recta a mano derecha, y aquí sí cobra todo el sentido del mundo. Desde aquí vamos a pasar al primer incidente de vuelo, el cual gira en torno al vuelo 008 de China Airlines. El origen de dicho vuelo estaba situado en Taiwán para finalizar en Los Ángeles. La protagonista de dicho incidente es una mujer taiwanesa que indicó que estaba embarazada de 30 semanas, cuando en realidad tenía más de 36, habiendo un convenio entre aerolíneas para no transportar personas con más de 32 semanas de embarazo. Se tienen motivos para hacer esto y engañar a las autoridades, porque un niño nacido en Estados Unidos adquiere automáticamente la nacionalidad estadounidense. Tiene un nombre esta práctica, la cual se llama Birth Tourism, y a veces se paga hasta un total de 35.000 dólares para poder tener los hijos en esta tierra. El hecho sucede a mitad de vuelo, y si bien la simulación tanto de los asientos del avión como el del mapa Mercator nos enseñan un viaje a través del Pacífico pasando por encima de Hawaii, la realidad es que el aterrizaje de emergencia se realiza en Alaska. Como vemos que esto no encaja en la esfera o en el mapa Mercator, vamos a ver cómo encaja en el mapa glisón. La parada de emergencia, como es obvio, se da en Alaska, y es por ello que no se realiza el aterrizaje de emergencia en Hawaii, porque el vuelo se está realizando sobre un mapa glisón. Es el mismo mapa que utiliza la élite, y a nosotros, la gente de a pie, nos entregan otro mapa, pero el mapa que ellos utilizan, el mapa glisón, es el real. Vamos a ver más datos. El siguiente caso es el del vuelo Lufthansa LH 543, donde el inicio del trayecto se realiza en Bogotá, para cruzar todo el océano Atlántico y entrar por la zona oeste de Francia. Este vuelo debería de pasar por debajo de París, pero por contra el aterrizaje de emergencia se realizó en Manchester, muy por encima no sólo de París, sino incluso de Londres. Sólo cuando utilizamos un mapa glisón, todo esto cobra sentido. El siguiente caso es el del número QR, que corresponde a Qatar Airways, número 725. La salida es desde Chicago, para finalmente aterrizar en Doha. Durante el vuelo, un chico joven de Arabia Saudí cae en síndrome de shock, y poco después con hipotermia. El aterrizaje de emergencia lo realizan en Moscú, pero ahora bien, fijaros dónde está Moscú en el mapa principal. Se ve claramente que está a miles de kilómetros. En cambio, la realidad de este vuelo es que aterrizó en Moscú. Veamos en el mapa glisón, dónde queda este vuelo. Poniendo una simple línea recta entre Chicago y Doha, vemos que aquí sí que cobra sentido el aterrizaje de emergencia, porque básicamente pasa por encima de dicha ciudad. Curioso que un viaje tan caluroso desde Chicago a Doha, donde se supone que pasa por el sur del Mediterráneo, acabe aterrizando en un lugar tan frío en el mapa Mercator. Mientras que en el mapa glisón, simplemente es un aeropuerto de paso. Haciendo una pausa en el camino, vamos a recordar un detalle muy importante sobre el vídeo llamado la hora y la Tierra, ya que, como pudimos ver, gran parte del engaño del sistema horario GMT se urdía en los océanos. Vamos a investigar este hecho sobre la información que recibimos sobre los vuelos que se hacen a diario. A continuación vamos a escuchar al cofundador de FlightStats, empresa que se dedica a recopilar todos estos datos para luego revenderlo a empresas de información de vuelos un poco más pequeñas. Vamos, dicho de otra forma, la empresa central. Este es un compañero de datos, y básicamente somos el proveedor de datos globales real-time estatus de datos. Nos sacamos de datos de más de 500 fuentes y agregamos ese dato de datos juntos y vendemos a nuestros clientes, que son otros negocios y los consumidores. Nos procesamos aproximadamente 260 millones de posiciones de aeropuerto a día, así que tenemos un equipo extensivo que monitorea las posiciones de aeropuerto aéreo. Tu teléfono te dice que tu vuelo está detenido o en tiempo, que posiblemente ha venido de nosotros. Vamos, literalmente lo ha dicho él. Manejan toda la información de todos los vuelos de todo el planeta. Ahora fijaros bien qué dice sobre los datos que tienen sobre el océano. ¿Qué es lo que hacemos? We do some synthetic positions. So, over oceans, primarily, we don't get tracking data on aircraft over the oceans. There is currently no satellite-based tracking system for aircraft. So, we basically take the last known position, a heading, a speed, and if we have a flight plan, we use a flight plan to synthesize the positions when we are not getting actual positions over large bodies of water. Vamos, que parece ser que ningún satélite realiza su trabajo sobre el mar. Sospechoso cuanto menos, ¿no? Aquí lo interesante es que, al igual que sucede con el vídeo de la Tierra y la Hora, parece ser que los datos se moldean y se modifican en un lugar tan intangible como es el mar. Razones más que obvias para seguir la investigación. El siguiente viaje nos va a llevar a París. Y es que, desde allí, hay un vuelo que se realiza a diario con dirección Shanghai, conocido como Air France AF 116. Poco después, apareció en el Times Magazine online un título que decía así, Tres días en Siberia debido a un fallo mecánico. Profundizando, se averigua que el aeropuerto es el de Irkutsk. Cuando nosotros vemos los datos y los ponemos sobre el mapa habitual, vemos que es un viaje directo sin tocar Rusia. Pero vemos que aterriza de emergencia este vuelo sobre Irkutsk. Solo cuando se utiliza el mapa a glissón se empiezan a ver las cosas claras. Cobra más sentido. Donde el aterrizaje de emergencia, como hemos dicho, por causas mecánicas, quedaba completamente más cerca de Siberia. Y en este caso, Irkutsk. El siguiente vuelo que vamos a investigar es el de la empresa Emirates, el EK-225. Donde su lugar de salida era San Francisco para tener su destino en Dubai. Dicho vuelo tiene un incidente en el aire al encontrarse muy mal una persona de 70 años. Deciden tomar tierra lo más rápido posible y acaban aterrizando en Moscú. Ahora fijémonos cómo encaja este vuelo en el mapa convencional. Podemos ver perfectamente que no tiene el más mínimo sentido. Pero el caso, como en todos los anteriores, es que físicamente el avión con sus pasajeros están en estos sitios tan remotos en el mapa habitual. Y como no podía ser de otra forma, cuando aparece el mapa glissón vuelve a cobrar, lógica, todo de nuevo. El siguiente vuelo que vamos a tratar es el de la empresa American Airlines, la AA-263. Con origen en Dallas y destino en Beijing. Dicho vuelo se encuentra a mitad de camino con problemas en los flaps. Los flaps son los sustentadores de las alas para poder volar a una velocidad baja, pero de forma segura. El destino para el aeropuerto de emergencia es en Canadá, y más concretamente en Calgary. Mirando el mapa Mercator o el de la información de vuelo, el viaje otra vez lo manda por el océano Pacífico. Pero nada cerca de Calgary. Solo cuando aparece el mapa de 1892, todo el puzzle se construye. El siguiente vuelo es el que tiene salida en Chicago para acabar en Seúl. Veamos cómo se realiza el vuelo en el mapa Mercator. Visto este patrón, veamos lo que sucedió. El vuelo bajo numeración KE-38 empieza a tener fallos en el motor del ala izquierda. Y con más de 230 personas a bordo, como plan de emergencia deciden aterrizar en el aeropuerto más cercano. Y el más cercano que encuentran es el de Anadir. Viéndolo superpuesto en el mapa Mercator, no hay el más mínimo sentido. Mientras que en el mapa de Alexander Gleason es un aeropuerto que coge de camino y perfecto para realizar el aterrizaje de emergencia. Curioso por cierto, es este mapa Gleason de los años 50, que por cierto es un mapa de rutas de vuelo. Mostrando perfectamente las líneas rectas y aplicando la lógica de que la distancia más corta entre dos puntos siempre será una línea recta. Además de dibujarnos perfectamente con estos viajes, cuál es la verdadera forma de la Terra. No me quería ir sin antes despedirme y agradecer a todos los miembros del canal que hacen que esta investigación sea posible. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Gracias por ver el video